Que yo soy el juez y tú eres mi hermano, y a ti te voy a tener que ir con peñada. Que yo soy el juez y tú eres mi hermano, y a ti te voy a tener que ir con peñada. Que yo soy el juez y tú eres mi hermano, y a ti te voy a tener que ir con peñada.